Música Módulo académico de aprendizaje, seminario de investigación 1 La metodología de la investigación se considera la disciplina que permite elaborar, sistematizar y evaluar el conjunto técnico procedimental del que dispone la ciencia para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico, esencial para el desarrollo humano. La metodología surge a la par del desarrollo de las ciencias, de ahí que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y puesta en práctica de las técnicas funciona como un proceso continuo, gradual y progresivo en el que el saber se construye y el modo de adquirirlo se configura con el paso de la experiencia. Música A través de este módulo usted aprenderá el conjunto de técnicas y procedimientos para implementar los procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias que provienen de la realidad y a partir de los cuales es posible construir el conocimiento científico. Además, comprenderá los principales paradigmas de la ciencia, así como los diferentes tipos de investigación que podrá aplicar en la elaboración de una investigación. Paralelamente, se presentan las técnicas de búsqueda de información en las diferentes fuentes de información disponible, con aplicación en su trabajo de grado y en el desempeño profesional. Lo anteriormente expuesto será estudiado a partir del abordaje de dos unidades didácticas. En la primera unidad, el método científico, usted desarrollará la capacidad de integrar la naturaleza del conocimiento científico y las generalidades de su método en la presentación del trabajo de grado en el ámbito de los proyectos de inversión pública, para ello con independencia del paradigma adoptado. En la segunda unidad denominada herramientas de búsqueda en el método científico, desarrollará la competencia de integrar las herramientas de búsqueda y las generalidades de la escritura científica en la elaboración del trabajo de grado en el ámbito de los proyectos de inversión pública, y para ello usted reconocerá las diferentes estrategias para la búsqueda y acceso a información relevante para su proyecto de grado y aplicación en su vida profesional. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas que se derivan de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas, a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.